Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas La esperanza guardada en el bolsillo de un pantalón Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Cera, de Sin Bandera, bueno, la canción está sencilla Vamos a comenzar con la introducción que viene siendo una serie de acordes Vamos a comenzar con los siguientes acordes que van a ser Vamos a empezar con Re mayor Después de ahí vamos a pasar a este acorde que va a ser La mayor con bajo en Do sostenido Después Si menor Ok, aquí llegando a Si menor vamos a hacer un pequeño remate Con La mayor otra vez con bajo en Do sostenido Ok, y regresamos a Re mayor Esta viene siendo la primera parte, ahora vamos con la segunda En la segunda parte otra vez Re mayor Otra vez La mayor con bajo en Do sostenido Y Si menor Ahora, aquí hacemos lo siguiente Ok, esa parte vamos a hacer Fa sostenido menor Después Mi menor Digo Mi mayor, perdón Ahí hacemos unos tiempos Y nos pasamos a Re mayor Y terminamos en La mayor Ok Entonces que quede así esta parte Ok Ahí otra vez Ok Ahí acabaría la introducción Bien, entonces nos vamos al verso Ok Ok, ese sería el verso En el verso pues vamos a llevar los siguientes acordes Si menor Después Fa sostenido menor Volvemos otra vez a Si menor Otra vez a Fa sostenido menor De nuevo otra vez a Si menor Y aquí nos pasamos a Mi mayor Cuando dicen el bolsillo roto de un pantalón Ahí Mi mayor La mayor Después Después rápidamente nos pasamos a Do sostenido menor Y nos pasamos a Fa sostenido menor Ok Nos bajamos a Re mayor Mi mayor Mi mayor De ahí acabaría el verso Entonces Quedaría así Re mayor Re mayor Ok Eso sería el verso Ahora nos pasamos al precoro Y aquí nos pasamos a Fa sostenido menor Y aquí nos pasamos a Fa sostenido menor Después Después Este que viene siendo un Do sostenido mayor Con bajo en Fa Ok Pero aquí Para que se oiga así bien Lo hacemos así Simplemente el bajeo Lo bajamos a Mi Ok Ya vendría siendo un Do sostenido menor Con bajo en Fa Digo en Mi Ok Entonces quedaría así Y terminamos en Este viene siendo un Si mayor Obsesionado Con B Digo no sé qué diga Pero así termina Terminamos en Si mayor Con bajo en Re sostenido Ok No tiene mucho chiste esto Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Con bajo en Fa Ok Pero está invertido Lo hacemos así Menor ahora Igual Ahora pasamos el bajo a Mi Y terminamos en Si mayor Con bajo en Re sostenido Nos vamos al Al Coro Será Será Que no sé Será 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 Ok, aquí en el coro que me gusta mucho como está el ritmo y todo Vamos a empezar con la mayor Después nos pasamos a do sostenido menor Después nos pasamos a re mayor Y terminamos en mi mayor Ahora, se vuelve a repetir el mismo círculo que les enseñé Ya me voy a pasar, hagan de cuenta que dice, vamos a otra vez que se vuelve a repetir Y en la segunda parte igual, terminamos aquí en mi, pero vamos a hacer esto Ok, esta es como una preparación o algo así A ver si saben que si es un acorde o ponganlo en la caja de comentarios Que viene haciendo esto Y caemos aquí en fa sostenido menor Ok, después Mi mayor Caemos en re mayor Y después regresamos a mi mayor Ok, ahí en mi mayor nos caemos dos veces Ok, ahí en esa parte vamos a hacer lo siguiente Fíjense bien en la mano izquierda porque eso es importante Aquí en la mano derecha vamos a quedarnos en re mayor Entonces aquí en la mano izquierda va a hacer todo Vamos a hacer esta serie de bajeos Mi, digo, re Do sostenido Si La Ok Ok, va otra vez Otra vez Una parte de la introducción Ok, aquí Terminamos en si En si menor Y rematamos en mi Y se vuelve a repetir otra vez el verso Ok, todo lo que les enseñé Bien Ahora nos pasamos al cambio de tono En el cambio de tono Estamos aquí en el coro Será 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 Ahí nos quedamos En re mayor Ok No hacemos nada Después cambian Será Chica Y Tesp龍 Y Hace Tep consume Y terminamos ahí Bien, ya vieron Estamos entonces en el cambio Nos quedamos aquí en A mayor Y nos pasamos directamente a B mayor Los acordes del coro Ya cuando sube Van a ser B mayor Re sostenido mayor Después Mi mayor Después Fa sostenido mayor Y aquí hacemos lo mismo Que hicimos anteriormente Como una preparación Y viene siendo así ahora Y caemos en En Sol sostenido menor Ok Vamos bajando Fa sostenido mayor Mi mayor Y aquí volvemos otra vez Sol sostenido menor Fa sostenido mayor Ok, ahí hacemos lo que hicimos anteriormente Pero ya en este tono Vamos a Aquí estamos en Mi mayor Y fíjense en la mano izquierda Aquí nos quedamos en Mi mayor Si Ok, hacemos Mi Mi Re sostenido Do sostenido Si Y caemos en Mi otra vez Ok, entonces sería Si Mi El final son los siguientes acordes Mi mayor Si mayor con bajo en Re sostenido Do sostenido menor Y terminamos en Si Y bueno Pues hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video No se olviden de Voy a agregar un enlace Para un grupo de Facebook Que hice Espero que se agreguen Para que ahí me vayan pidiendo Más canciones Y pues votar Por cual Seguirá Ok, nos vemos Hasta el próximo video